Como novedad, esta temporada, Bui ha cambiado el telesilla que sube al Puig Falcó por un telearrastre. De este modo, y pese al fuerte viento que de vez en cuando sopla, durante más días se podrá bajar por las pistas rojas y negras situadas a más altitud de todo el Pirineo. Su morfología de gran semicírculo orientado al norte, la base situada a 2.000 metros de altitud, los 45 kilómetros esquiables y la diversidad de actividades y competiciones que se llevan a cabo, hacen de Buitaúll una de las estaciones más bonitas del Pirineo. ¡Gracias!